La semana pasada se aprobaba en esta Cámara una PNL del PSOE y Unidas Podemos para retirar las condecoraciones a las autoridades franquistas que, además de estar totalmente insuficiente y un claro lavado de cara, no obliga al Gobierno a nada, pues simplemente tiene validez declarativa. Además, pactaron ustedes con esta PNL con el ala naranja del trío de Colón, este trío que parece indignarse cada vez que se dan pasos a favor de la memoria histórica y democrática. Por eso le pregunto, ¿aprobará el Gobierno una ley que retire los reconocimientos y condecoraciones a todas las autoridades que hayan tenido acciones contrarias a los derechos humanos? Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Pozueta, no partimos de cero, partimos de la Ley 52 del 2007 de un Gobierno socialista que ya llegó tarde al reconocimiento y a la memoria de la dignidad de estas víctimas y del recuerdo absolutamente nefasto de nuestra guerra civil, del exilio y del sufrimiento de todos ellos. Este Gobierno tiene planteada una modificación a fondo de esa ley donde intentaremos reparar, como usted proponía, la desaparición de condecoraciones y de reconocimientos de quienes en sus actuaciones han estado absolutamente al margen de la protección de los derechos humanos. No le quepa ni la menor duda. Será por la vía de la reforma de esa ley o por un anteproyecto que revise las dos leyes por las que se establecen condecoraciones a quienes no las pueden ni deben tener. Señora Pozueta Fernández. Señora Calvo, este Gobierno asumió un compromiso con la democracia y el respeto a la memoria histórica y democrática, pero sigue sin cumplirlo. Este Estado aún sigue manteniendo los reconocimientos y condecoraciones a los funcionarios de autoridades que han cometido violaciones de derechos humanos, franquistas o no. Le hablo de Billy el Niño o de Martín Villa, imputado por sus responsabilidades en la Comisión de Importantes Delitos, como la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines del 78, la matanza del 3 de marzo en Gasteiz, la Semana Negra de Madrileña, caso Escala, o de Rodríguez Galindo, general del cuartel de Hinchaurrondo, en que tantas violaciones de derechos humanos se produjeron y que cuenta con más de 30 condecoraciones y reconocimientos, o del señor X de los Gal, al que ahora hasta la CIA le ha puesto nombre y apellido. También le hablo de los más de 4.000 casos de torturas cometidos por las fuerzas de seguridad, documentados y verificados por el Gobierno vasco del que su partido es parte. Todo esto sigue en la más absoluta impunidad. Señora Calvo, yo soy Navarra y en Navarra existe, gracias al engente trabajo de las asociaciones memorialistas, una gran sensibilización por la memoria histórica y un amplio consenso social y político desea que el Gobierno concrete una actitud que se acerca a la verdad, justicia y reparación como ejes de una justicia restaurativa. Por ello, es urgente una ley que retire estas condecoraciones y reconocimientos a todos los funcionarios y autoridades que hayan cometido violaciones de derechos humanos en todos los periodos históricos, durante el franquismo, la llamada transición y la época constitucional. Comparta esta necesidad democrática de manera valiente y justa. Gracias, señora Pozueta. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Pozueta, no tenga ninguna duda del compromiso de este Gobierno con la memoria democrática. Somos la única democracia importante del mundo que tiene desaparecidos todavía. Nuestro compromiso es también con sus familias, con la recuperación de la dignidad y de la protección de sus propios familiares que están oficialmente desaparecidos en nuestro país. Es más, en la vía de la reforma de la Ley 52 del 2007, que está planteada en una legislatura que apenas tiene cinco meses, con el parón importante, desgraciadamente, que hemos tenido que vivir luchando contra la pandemia o por la vía de un anteproyecto que modifique las dos leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Pero es que es más, propondremos que desaparezcan también el reconocimiento que tuvo en vida post-mortem Billy el Niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!